Bueno, ya llegamos a Saltillo, Covila. Ya estoy ansioso por conocer a Mariana y le tengo una cita preparada que nunca voy a olvidar. Oye, ¿no está más buena? No. No, no, pues sí, sí. ¡Oye! Oiga, qué pena. No, sí, quítate, pero... ¿Qué pasa si lo he dejado para nosotros? Ay, ya, piloto, menos rollo, más acción. Yo veo lado de aquí a acá, de aquí a acá, de acá, de acá, 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 acá. Aquí, 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 aquí. Ay, piloto, qué romántico. ¿Y por qué ahora es ese mundo? Porque tú eres mi mundo. ¿Quién es ese mundo? Que tú eres mi mundo. Ay, lo que tienes de guapo lo tienes de tontis. No, pues entonces soy bien tonto. Esta cita la quise hacer muy especial para Mariana y dije, pum, 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 saltillo, fósiles, dinosaurios, a fuerzas, es la cita perfecta. La traje al museo del desierto. Me hizo una cita muy original y me gustan mucho los hombres, que están muy originales. Ay, piloto, espérate, que van a decir los dinosaurios. Dejé de un lado lo que es el piloto serio, ya un poquito más divertido, más infantil. La verdad prefiero mil veces que sea su juguetón e infantil. Hay momentos en los que se me sale y espero nos lo hayamos pasado bien. A ver, háblame más bonito. Piloto. Hola. Escúchame, escúchame, escúchame. No, chiquito, dime esos dulces. Ay, chocolates, bombones, paletas, llévele. Lo que más me gustó fue que jugó mucho conmigo. Pasé un rato agradable con ella. Yo creo que sí tenemos así más o menos comunicación. Me gustó mucho también que la gente de Red Saltillo reaccionara al programa, ya que me reconocieron y se nota que les gusta mucho el programa de mitad en mitad. A mí como un poquito fue que se le hubiera tomado un chorro de fotos. Pues es mi cita, ya que viene a tomarse fotos y estar conmigo. Uy, me creía mejor de Alexi. ¿Tú les quedó mejor con ella? Pues hay un comentario fuera del lugar, ¿no? Que preferían a Alexi y todo, pero yo me lo pasé muy bien con Mariana. También padres los cachorritos de la pradera. Perritos de la pradera. ¡Bruno! ¿Te gustó el museo? Sí, sí me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues a mí lo que más me gustó... Tranquilo, tranquilo, piloto, si no vas del museo. Sí, no, del museo. Ah, ok. Ahí andaba como que medio queriendo agarrar la piernita, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Y te aseguro que si tenemos otra cita, yo te tengo preparando unas otras. Quiero agradecer al Museo del Desierto por sus atenciones, pero la verdad es que ya me quedé con las ganas de ver a los dinosaurios. ¿Verdad que los dinosaurios sí existen? Sí. Sí existen, ¿verdad que sí? ¿Tú los viste?